Los tres nuevos partidos registrados ante el Instituto Nacional Electoral recibirán como asignación inicial 78 mil pesos cada uno, lo que representa el 2% de la bolsa total del gasto ordinario aprobado por este órgano colegiado, informó Ramón Hernández Reyes, presidente consejero electoral del Instituto Electoral de Michoacán. Esta cantidad será de carácter mensual y es la asignación correspondiente tanto al Morena como a los otros dos recientes institutos políticos y le será asignada en Michoacán. Dijo que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, armonizada con el Código Electoral del Estado, establece que a los nuevos registros les corresponde ese porcentaje de asignación para garantizar su base. Refirió que la reforma política no representa en general ningún choque entre ambas legislaciones con respecto a la repartición de recursos públicos del gasto ordinario destinado a todos los partidos políticos. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela.